El Report. El mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro Di Costanzo. Y sí, estas son las noticias en el mundo. Atención, alerta terrorista en Rusia tras hallazgo. Rusia ha puesto en alerta de combate a las fuerzas de seguridad en la región de Stavropol, esto es en el sur del país, después del descubrimiento de cinco cuerpos, cinco con heridas de bala. Y además desactivaron un dispositivo explosivo, dijo un vocero regional de seguridad. La región de Stavropol limita con la de Krasnodar, que es donde se ubica ni más ni menos que Sochi, la sede de los Juegos Olímpicos de Invierno, que se van a efectuar el próximo 7 de febrero, del 7 al 23 de febrero. Estos cinco cuerpos fueron encontrados en cuatro vehículos en dos distritos diferentes fuera de la capital regional, Stavropol, que es una entrada al Cáucaso norte, en donde Rusia se enfrenta con la insurgencia islamista, que ha amenazado de manera directa con evitar que los Juegos Olímpicos de Invierno en Sochi 2014 se realicen. Un dispositivo explosivo sin identificar también fue encontrado cerca de uno de los coches, dijo un portavoz del Servicio Federal de Seguridad ruso. Por lo que lo que se está enfrentando aquí es una amenaza terrorista para los Juegos de Invierno. Me voy a otras latitudes. Esta vez aterrizo en Japón. ¡Explosión en Japón! Al menos cinco personas murieron, doce resultaron heridas por una explosión en una fábrica de químicos del grupo Mitsubishi Materials en el centro de Japón, indicó la policía. La explosión tuvo lugar en una planta del grupo Mitsubishi en Yokaichi, que es una ciudad de la prefectur de Mía, en el centro del país. Durante las operaciones de mantenimiento se dio lugar esta explosión, según explicó un vocero de la empresa. Cinco personas fallecieron, doce resultaron heridas, nueve de ellas no son heridas graves. Esto lo declaró un funcionario de gobierno local. El incendio provocado por la explosión ya fue apagado. La policía todavía no inicia una investigación en el lugar, porque todavía existe el temor de que existan nuevas explosiones. De tal manera que estamos muy atentos a la espera de más información. Mientras tanto, videoconferencia para Snowden en la Unión Europea. Déjeme le comento que el Parlamento Europeo ha aprobado ya en comisión el proyecto de proceder a una audiencia, una comparecencia, del ex consultor de la Agencia Nacional de Seguridad, la NSI estadounidense, el ya multicitado tan famoso Edward Snowden, este mismo que hizo revelaciones sobre espionaje masivo y sistemático de Estados Unidos. Por 36 votos a favor, dos en contra de una abstención, la Comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo decidió dar su aval, dar su acuerdo a una futura audiencia que se llevaría a cabo a través de una videoconferencia interactiva con el estadounidense, quien se encuentra refugiado en Rusia tras sus revelaciones. El pleno de la Eurocámara aún debe pronunciarse para que esta eventual videoconferencia pueda llevarse a cabo, lo que sería aproximadamente en febrero. La idea de escuchar a Snowden divide profundamente a los eurodiputados. Los conservadores del Partido Popular Europeo se interrogan sobre la conveniencia de esta iniciativa o si deben o no deben entrevistar a Snowden. Ellos dicen que si ya lo dijo todo y a qué le van a preguntar, pero yo creo que hay muchas cosas que se le podría preguntar. En fin, esto allá en el Parlamento Europeo. Mientras tanto, en Brasil, el gobierno militariza las prisiones. El gobierno brasileño aumentó la presencia de efectivos de la policía militarizada en los penales del estado de Maraná, que son azotadas por violentas rebeliones, peleas internas, crueldades sin límites. Según ya han informado fuentes oficiales, se prevé que los soldados se queden en las prisiones hasta el 23 de febrero. Por cierto, algunos efectivos ya han entrado a los penales. Se tenía planeada su salida el 25 de noviembre, pero no se pudo. Nuevas niñas, un ataque a autobuses que las autoridades sospechan por que ha estado desde una de las cárceles, han prolongado la presencia de tropas. Un informe publicado en diciembre por el Consejo Nacional de Justicia alertó de esta situación que está, créame, muy precaria, y los conflictos dentro de las prisiones del estado de Maranao, que por cierto es el más pobre de Brasil, y especialmente en el complejo penitenciario de Pedriñas, que es el mayor, el más grande de la región, en donde se han registrado 59 muertes violentas en el año 2013. Parte de la problemática que enfrentan en Brasil. Pero es que, mire, por ejemplo, ellos tienen cárceles gigantescas, no crean que son cárceles pequeñas, como estamos acostumbrados aquí, cárceles gigantescas, pero son cárceles donde una de ellas, esta, es para 1.700 personas y alberga 2.500 o 2.600 personas. Y evidentemente este hacinamiento contribuye a que la violencia no tenga freno, no tenga límites, y desde luego la necesidad de meter, ya no a la policía, al ejército o a la policía militarizada, que para casos lo mismo. En fin, así son las cosas, así se las hemos contado a usted. Yo soy Ciro Di Costanzo y le invito a mantenerse informado a través de bluereport.com.mx Métete ahí, amplía tu mundo. Blue Report. El mundo desde México.